Buenos días, distinguido público que nos acompaña. Su amigo y consultor Sergio Sánchez le informa que diversos colegios, asociaciones e instituciones que agrupan a contadores en todo el país se han pronunciado por medio de comunicados para solicitar al titular del SAT una prórroga para presentar la declaración anual de las personas morales, que como hemos mencionado, el plazo para la presentación de esta obligación vence el próximo 3 de abril. Sucede que a escasos días del vencimiento, para cumplir de forma oportuna con la presentación de dicha declaración, la autoridad ha realizado diversos cambios al aplicativo, causando incertidumbre entre los contribuyentes. Adicionalmente, se tienen algunos problemas prácticos al momento de realizar la preparación de la declaración, ya que se ha observado lo siguiente. Existe pérdida de información capturada por el contribuyente en el aplicativo, a pesar de estar guardándola. Esto implica y exige que el contribuyente capture el 100% de la información en una sola ocasión y sin interrupciones. El nivel de detalle de la información requerida y el tipo de interfase con el usuario está ocasionando que los contribuyentes requieran en promedio de 3 a 5 horas de inversión de tiempo para llenar el formato, cuando en el aplicativo anterior se destinaba aproximadamente una hora. El llenado en automático del dato de las pérdidas fiscales se ve reflejado de forma incorrecta, ya que no coinciden con los datos declarados en ejercicios anteriores, impidiendo el derecho de amortizar las pérdidas de manera correcta. No se consideran las características de los contribuyentes generando confusión en cuanto a diversos conceptos para sus partidas en conciliación, que no necesariamente están contempladas en el aplicativo. No se permite descargar la visualización previa de los estados financieros para efecto de agilizar la revisión para su envío. Es preocupante esta situación y está ocasionando problemas. Pareciera que con estos obstáculos la autoridad está propiciando errores y que el cumplimiento de la obligación se lleve a cabo a destiempo. Esté atento, le seguiré informando. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahí lo trae. Los trae en en jaque Sergio Sánchez, la autoridad fiscal, pero bueno.